El domingo 1 de noviembre a partir de las 10 horas se llevará a cabo la octava fecha del Safari 4x2 castellense en el Fortín Las Armas. Esta será la anteúltima edición y contará con alrededor de 17 pilotos. También los presentes podrán disfrutar del servicio de cantina a cargo del Jardín Nº 902. El valor de la entrada es de 50 pesos para los mayores de 12 años. Bueno, buenos días Ineb, buenos días a todos. Y bueno, estamos trabajando para eso. Yo, nosotros desde el Autoclub, estamos trabajando principalmente en lo que es todos los papeles, las cosas seguros y todo eso. Y la gente de Las Armas está organizando todo lo que es el circuito. Es la octava fecha del campeonato y bueno, es la que están corriendo acá los chicos de Maipú, de Las Armas. Y bueno, tenemos dos representantes, no sé si el chico de Guido que también trabaja acá y ir a correr. Pero bueno, es la categoría que estuvo hace 20 días, un mes en Guido. Una muy linda categoría y bueno, va a venir con 18 autos a la ciudad de Las Armas. Un circuito nuevo, un lugar nuevo. Muy lindo lugar, con muy lindas instalaciones. Y bueno, invitamos a toda la gente de Maipú, de Las Armas, de la zona, que se acerque a ver este espectáculo. Bueno, el lugar de la entrada son de 50 pesos, mayores y mayores de 12 años. Este va a haber servicio de cantina. ¿Van a pagar, no? Menores de 12 años no van a pagar. A partir de los 12 años, sí, 50 pesos. Bueno, yo tengo una lista por acá de la gente, porque sin toda esta gente no se puede hacer. A la familia Alza Echevarria, principalmente, que son los titulares del previo, ahí del campo del Fortín. A José García, que él presta también todas las instalaciones, todos los campos del campo de Geneteada, y todo lo que él tiene ahí para, lo puso todo a disposición del automovilismo. Y bueno, y después toda la gente que, el municipio, a Raparini, Gustavo Torre, a La Portilla, y a toda la gente de Deportes, que colabora de una u otra manera, y bueno, que sin todo esto no se puede hacer. Después también el grupo de trabajo de Marcelo y Santos, la gente que trabaja en el auto de carrera, también trabaja en el circuito. Y bueno, a toda la gente del Jardín 902 de Las Armas, que es el grupo de gente que también está trabajando, está trabajando en el circuito y va a trabajar el día de la carrera, el señor Cejas, Ceja Baché, y Daniel Casco, que fue el encargado de hacer todos los alambrados, y bueno, todos los pormenores que hacían falta para el circuito. Bueno, también va a ser un circuito que se va a hacer en forma artificial, ¿no? Donde va a tener seguramente sus perforaciones, para que pueda verter el agua, y para que se pueda hacer esta categoría, que la característica de ella es en el barro. Precisamente es así. Cejas, Baché, precisamente son los encargados de hacer esas perforaciones, son molineros ahí de Las Armas, y ellos se encargaron de hacer todos los pozos, y bueno, son la gente que está trabajando para hacer precisamente el barro. Porque es un campo, un campo normal, no es laguna como teníamos acá en la Laguna de los Difuntos, que lamentablemente este año no se pudo hacer por la lluvia que todos conocemos, la laguna todavía está con agua, cuando se pidió la fecha a principio de mar, a principio de año, febrero fue, febrero, se podía hacer, y bueno, con todo lo que llovió, después la laguna se llenó de agua. Y bueno, hoy por hoy tiene agua todavía, pero había mucho anuncio de lluvia para este mes, y bueno, no nos arriesgamos, la gente de Las Armas que la quiso hacer, y me parece barro porque también Marcelo Di Santo está a nada de coronarse el campeón, y sí, estaría barro que se coronara campeón en Las Armas. Sí, la última fecha, la novena fecha es en Castelli, por la cantidad de puntos que tiene Marcelo, ya es el campeón, porque es imposible que lo pierda. No tendría que sumar nada, ni en serie, ni en clasificación, ni en finales, creo que está a 4 o 6 puntos, es muy poquita la cantidad de puntos en juego, o sea que debe ser de 60 o 70 puntos en juego, o sea que tiene que sellar 4 o 6, o sea que ya es el campeón, pero estaría muy bueno que lo hicieran Las Armas, en su ciudad. Y bueno, otra vez vuelve a salir el campeón Marcelo, que realmente se lo merece, trabaja muchísimo, y bueno, y también la muy buena actuación de los chicos acá de Maipú, del colo que anduvo muy bien en Guido junto con Bianche. Ya viene mucho público, viene con la categoría, y a su vela que se suman todos los pueblos. Esto comienza a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana va a comenzar con las clasificaciones, y bueno, después si el tiempo está bueno, se hace, vamos a poner de 10 hasta las 3, las 4 de la tarde. Y si el tiempo está medio lluvioso, alguna cosa, que la carrera corra riesgo, se arranca a las 10 y se termina lo antes posible. Clasificación, series y una final. O sea, una clasificación por auto, se divide el parque en dos, y se hacen dos series, y después la final con todos los autos. O sea que, si vemos que el tiempo está medio riesgoso, se adelanta todo y bueno, sale lo más rápido posible. Y si no, es todo el domingo. La clasificación es una vuelta de reconocimiento y una vuelta de velocidad. Y después la serie todavía no está determinado, por eso lo determina el Comisario Deportivo, principalmente el día de la carrera. Si hay mucho barro, no hay mucho barro, si, bueno, las condiciones del circuito, porque como no son ya circuitos que están hechos como cualquier circuito de auto, esto se marca todas las puertas, las puertas son por donde pasan allí, más o menos van a ser 10 puertas, y este, entonces, bueno, ahí se determina cuántas vueltas son, porque si hay mucho barro, son menos vueltas, y si hay poco barro, a veces se estira un poquito más, pero más o menos serán 10 vueltas de cada series, y debe ser entre 15 y 20 vueltas a la final. Es la fecha del domingo que viene, 1 de noviembre, en la ciudad de las armas, Campo del Fortín. ¡Gracias!